Sin embargo, Hilario Barcelata, tú hablas que no son cuarenta y cuatro mil cuatrocientos setenta millones de pesos, habla el Observatorio de Finanzas Públicas de la UB, que son setenta y tres mil millones de pesos. ¿En qué te basas, Hilario? ¿Cómo estás? Bueno, Rafael, buenas tardes, un gusto saludarte. Bueno, mira, como yo indico en el blog que se publicó, he identificado en los documentos oficiales, en la cuenta publicada en el 2014, que existen rubros de deuda denominados pasivos, particularmente de cuentas por pagar tanto de los alas administrativos, Poder Judicial, Poder Legislativo, incluso el propio Orfi tiene por ahí una deuda como de treinta millones de pesos reportada en la cuenta pública, y por supuesto, otras cuentas por pagar del poder del poder ejecutivo, que están también consignadas en la cuenta pública dos mil catorce, así como en la cuenta pública dos mil quince. Esto es una parte de de los pasivos que el gobierno no está reconociendo, y por el informe que acaba de presentar el Orfis, también veo que no está reconociendo. A mí particularmente me sorprende que el Orfis no nos exprese en su informe que estos pasivos por pagar, esas cuentas por pagar, formen parte de la deuda pública, porque está establecido en el Código Financiero que esas cuentas por pagar, forman parte de la deuda pública. Por ahí hay que echarle una revisión al artículo tres pese a tres dieciséis, que seguramente el titular del Orfis conoce, y bueno, pues debería de estar incorporando en los adeudos del gobierno del Estado. Pero, adicionalmente, hay un dato que el gobierno del Estado no aclara, no hace mención en ningún sentido, y es algo sobre el cual yo he venido insistiendo de manera permanente, y es en los pasivos de los organismos públicos del Centro de Estado. Por 2013 dejó de publicarse la información de los pasivos, y hasta ese momento los pasivos andaban como por dieciocho mil millones de pesos, siendo el pasivo más importante el pasivo del Instituto de Pensiones del Estado, y de los... ¡Uy, ya te perdimos, Hilario! Ya perdimos a Hilario Baselanta, bueno, dice que... Ya, considerando la tendencia que venían teniendo estos pasivos, nosotros en el operatorio hicimos una estimación considerando dos factores. Uno, que no se ve, no se reporta en la cuenta pública el pago de pasivos tan grandes, por lo tanto asumimos que por lo menos se sigue bebiendo lo mismo que se debían los 10-13. Y por otro lado, o calculamos cuál pudo haber sido el incremento, suponiendo que se decidió incrementando al mismo ritmo que se incrementaron en los últimos cinco años. Entonces, los pasivos de estos OPDs andan alrededor de los veintiún mil millones de pesos. De manera entonces que si sumamos cuentas por pagar y adeudos de las OPDs, también los adeudos del Poder Judicial y del Poder Legislativo, esto nos suma, en términos de números redondos, 73 mil millones de pesos. Yo hago la aclaración de que no estamos considerando otros adeudos que también estarían por ahí pendientes de revisar, de analizar y de aclarar, cómo son pasivos laborales, por ejemplo, y pasivos de pensiones y otras cuestiones, adicional a los compromisos por protección de servicios que el gobierno del Estado tiene, que aunque la ley dice que no son duda, pero son compromisos, obligaciones que hay que pagar año por año, y que incluso hay que presupuestar, hay que abrirle su partida presupuestal a año por año, son compromisos, porque hay que destinar un recurso que ya no se puede utilizar para otras cosas, opera como en la práctica, es como si fuera una adeuda. Esos son los números a los que llegamos nosotros, creo que podría ser más, definitivamente no coincido con el órgano de fiscalización superior, en que sea menos. ¿Por qué no incluyen los pasivos de los organismos públicos descentralizados? Y no hablas de pensionados, ni de pasivos laborales, Hilario. Muchísimas gracias, pues esa sería una de las preguntas que le pudiéramos realizar, si lo vemos al auditor del ORFIS, ¿no? Claro que sí, esas preguntas están pendientes de ser respondidas, y ojalá nos la pueda responder. Te mando un abrazo, Hilario, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, es un gusto, un saludo para tu auditorio. Muchas gracias a Hilario, el economista, Hilario Barcelata, bueno, dentro del Observatorio de Finanzas Públicas, pues dice que la deuda que maneja el ORFIS, pues no es de 44 mil, dice Hilario Barcelata, que es de 73 mil millones de pesos, porque no contemplaron los pasivos de los organismos públicos descentralizados. Usted tiene aquí en estos micrófonos las dos versiones.